Antes de empezar les quiero hacer una aclaración y es que se rompió la memoria de mi cámara y hay una parte de este video que se borró y la estoy grabando en otro momento que es el mismo momento en el que estoy grabando este mini mensaje así que si en el medio del video ven que hay un mínimo cambio, traté de que todo esté igual me puse la misma ropa, pero si hay un mínimo cambio es que hay parte del video que tuve que grabar otro día y pegarlo en la mitad del video. Ahora sí, empecemos. Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal les comento más o menos la situación, hace frío y ayer hacía calor igual estamos en invierno y está por ponerse a diluviar o sea realmente es un día muy 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 lluvioso, todavía no, pero está por serlo y la puerta de mi cuarto se acaba de abrir sola o está mi hermana ahí atrás? no, se abrió sola. ¡Miri! ¿Me cerró la puerta del cuarto? ¿Eso cerrada? No, se abrió sola. Proseguimos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana bienvenidos a un nuevo video más. Les comento algo y es que tienen que empezar a despedirse de este fondo porque me estoy por mudar. Voy a tratar de grabar un par de videítos antes de la mudanza, así tenemos videos para esas semanas en las que no voy a tener un lindo fondo para grabar ni tiempo, ni energía y caos de mudanza, etcétera, etcétera, etcétera y después obviamente iremos armando un nuevo fondo en la nueva casa y la nueva habitación. ¡Qué felicidad! Cuestión que sí, hoy les traigo el wrap up del mes de julio es decir, los libros que leí en dicho mes fue un hermoso mes de lecturas, creo que todos los libros me gustaron y de todos tengo mucho para hablar así que vamos a empezar ya mismo con el video. El primer libro del cual les vengo a hablar lo escuché en audiolibro y es Ana la de Avonlea el segundo libro de La Eterna Saga de Ana la de Tejas Verdes la conocerán seguramente por alguna de sus tantas adaptaciones o por la serie que tuvo en el 2017 si no me equivoco de Anne Winani que está en Netflix y yo lo escuché, el primer libro también en audiolibro el año pasado y me gustó muchísimo y tenía ganas de continuar con esta saga es una saga muy larga son como 8 o 9 libros y yo creo que poco a poco los voy a ir leyendo barra escuchando todos pero muy poco a poco mi idea no es ir rápidamente con esta saga aunque si dejo pasar medio año entre libro y libro que es lo que estoy haciendo ahora creo que tampoco voy a llegar a terminarla jamás leí ahora el segundo libro bueno, lo escuché y la verdad es que me gustó muchísimo sin duda me quedo con el primer libro me parece que está mucho mejor pero este segundo no está nada mal en resumen les cuento que son las aventuras de esta chica que se llama Ana que es una chica huérfana y que llega a una granja como por error pensando que la van a adoptar y que poco a poco se van cariñando con esta familia y la van aceptando, etc, etc, etc todos los capítulos son como diferentes aventuras que ella va teniendo ya sea en el primer libro como en el segundo y vamos viendo también crecer muchísimo al personaje a mí el primer libro me encantó porque lo sentí un libro muy completo o sea, el libro empieza con ella con 12 años y termina con ella con 17 y la ves crecer un montón y tiene un montón de aventuras un montón de historias todas muy distintas y ves crecer al personaje y a la vez la llegas a conocer muchísimo y te retransporta es un libro que me pareció maravilloso y estuvo entre mis mejores lecturas del año ahora, el tomo número 2 también me gustó muchísimo también respeta todo esto de que cada capítulo es una aventura o una anécdota distinta en este libro tenemos un espacio temporal más acotado o sea, no transcurren 5 años como en el libro 1 sino que transcurren 2 si no me equivoco la historia comienza con Ana de 16, 17 años y termina con Ana de 17, 18 años una cosa así igual vemos crecer un montón al personaje y en mi opinión una de las cosas más interesantes que tuvo este libro es que ves al personaje como crecer y ahora ya trabaja en la escuela en la que ella en un principio estudiaba y como que ves toda esta parte adulta pero a la vez seguís viendo al personaje infantil a la niña que es a las anécdotas y cómo le gusta jugar y divertirse con las cosas que la rodean la verdad es que también es un libro donde ves mucho el crecimiento del personaje y te encariñas muchísimo con ella y hay bastantes cambios y me gustó un montón sí, me sigue gustando más el tomo 1 pero este tomo 2 me gustó muchísimo y recomiendo muchísimo estos libros son libros que te van a hacer reír y te van a hacer llorar son muy divertidos son muy graciosos y te van a transportar a otro mundo sin ninguna duda cuando yo termine de leer todos los libros de esta alzada ahí sí les voy a hacer un video entero hablándoles pero para eso puede pasar mucho, mucho tiempo el siguiente libro que leí en el mes es Historias del Mar de Alejandra Gámez este libro es una novela gráfica que recopila diferentes historias del mar justamente a mí el mar en sí no me encanta porque no me gusta ir a la playa no me gusta la arena no me gusta el agua perdón lo siento mucho mirarlo de lejos y en fotos está lindo pero estar ahí no me gusta pero sí me encanta muchísimo todo lo que es criaturas de mar y sirenas amo, soy fan de las sirenas así que en ese sentido sí estaba muy contenta por leer este libro y son diferentes historias son como diferentes cuentos relatos algunos tienen dos carillas una carilla y otros sí son un poquito más largos la verdad es que me gustaron un montón se me hicieron muy originales y la autora mezcla como una cosa medio cute y medio dulce con toda una cosa más creepy y macabra eso me gustó muchísimo lo único que yo creo que me decepcionó un poquito del libro es que realmente me hubiera gustado capaz más una historia larga que muchas historias cortas o sea muchas historias cortas está bueno es lindo pero hay muchas de las historias que sentí que me faltó más como que me quedaba con ganas de que continúen de todas formas el libro en sí me encantó y lo recomiendo un montón es un libro que recomiendo para todas las edades y todo el mundo lo puede llegar a leer les voy a dejar algunas ilustraciones y algunos fragmentos para que vean cómo son los dibujos así que sí esa es mi opinión de historias del mar otro de los libros que leí en el mes de julio es un corazón valiente y roto y este lo leí en lectura conjunta en el mes pasado habíamos leído en esta misma lectura conjunta el libro número uno que es una maldición oscura y solitaria el primer libro lo leí en papel no me encantó y ahora el segundo libro que leí en digital me gustó muchísimo más bueno cosas que pasan este segundo libro la verdad es que se me hizo medio raro lo que hizo la autora en el primer libro tenemos a dos personajes y es la historia de la belle y la bestia es una especie de retelling bueno es un retelling no una especie de y la verdad es que en el primer libro lo que me pasó es que no me pude enganchar ni con los personajes ni con la historia de romance ni con la trama en sí sentía muchos fallos en la historia y todos esos fallos estuvieron muy arregladitos o sea la autora mejoró un montón para este segundo libro lo que se me hace raro es que son tan distintos los dos libros que no los sentí como parte de una misma saga creo que el tercer libro sí va a juntar las dos historias ¿por qué? porque en este segundo libro los protagonistas ya no son los dos protagonistas del libro anterior sino que son otros dos protagonistas a uno de ellos ya lo conocemos que es Grey que es el guardia de este libro es como el tercer personaje de este libro y a la otra protagonista es Liamara no la conocíamos sí habían mencionado un poco pero no la conocíamos prácticamente ella es la hija de la reina del reino enemigo y este libro me gustó muchísimo más que el libro anterior los protagonistas me gustaron muchísimo más me encariñé muchísimo más con ellos dos que lo que me encariñé con los de este libro la acción me gustó muchísimo más la trama me gustó muchísimo más el final también realmente mejoró un montón la autora mejoró un montón entre el libro 2 y el libro 1 ahora yo supongo que para el libro 3 lo que va a hacer es mezclar los cuatro puntos de vista los dos del primer libro y los dos del segundo son libros que en general no me encantan pero los leo porque son entretenidos y porque para la lectura conjunta están perfectos sin preguntas si los recomiendo la verdad es que no es lo primero que recomiendo pero si están buscando empezar a leer fantasía literatura juvenil o algún libro en inglés para eso están más que perfectos y si voy a leer la tercera parte por supuesto que si que no hayan dudas en el mes de julio también leí Lobisona de Romina Garber y este es un libro que da muchísimo para hablar voy a ver como resumo porque en el wrap up yo no puedo hablar eternamente de cada uno de los libros pero si tiene mucho para hablar este libro así que les voy a tratar de ir tirando los temas que toca el libro muy rápidamente Romina Garber es una autora argentina que vive en Estados Unidos eso se me hizo bastante interesante y yo tenía entendido que este libro hablaba un poco de Argentina así que ahora les voy a contar la protagonista de este libro se llama Manuela y también es una chica que vive en Estados Unidos pero que es de Argentina y de hecho está viviendo ilegalmente ahí con su mamá y tiene el miedo constante de que las deporten y las saquen del país entonces ella está obligada a ser invisible a esconderse de la gente a cualquier persona que la persiga tiene que estar atenta o sea está en una situación muy muy comprometida y está viviendo una vida horrible por así decirlo aparte ella tiene una característica muy extraña y es que sus ojos son muy raros o sea tiene ojos como con soles y estrellas y chispas entonces se tiene que ocultar y tiene que usar unos anteojos de sol para que no la vean las chicas la verdad es que está viviendo una vida donde está siendo obligada a ser invisible y a que nadie nadie la vea ni la siga porque su familia corre peligro a todo esto les tengo que explicar que hay una ley en Argentina que es muy muy extraña y no sé si la conocen o no me pueden dejar eso en los comentarios a ver por dónde empiezo esta ley parte de una leyenda la leyenda dice que el séptimo hijo varón de una familia va a ser un lobisón y la séptima hija mujer de una familia va a ser una bruja para que los padres de este séptimo hijo o esta séptima hija no abandonen a sus hijos en el bosque no lo maten no lo abandonen no se deshagan de ese hijo por miedo a que sea un lobisón o una bruja en los años 40 y pico se hizo una especie de ley que dice que el presidente de la nación actual va a ser el padrino de tu séptimo hijo o séptima hija y esta ley sigue vigente hoy en día rarísima cuestión que a partir de esta ley se basa el mundo de fantasía de este libro me pareció una idea muy muy original es un libro de fantasía sí es un libro juvenil sí tiene todos los temas que tiene que tener un libro juvenil y es un libro que se basa en una ley argentina y que va a tener muy en cuenta muchas cosas del folclore y de la cultura argentina es un libro que tiene una escuela de magia porque esta protagonista va a encontrar un colegio en donde entrenan a las brujas y a los lobisones y es un libro que la verdad es que me gustó un montón por un montón de motivos al principio sí se me hizo un poco lento no sabía muy bien a dónde iba a llevar la historia pero una vez que entra a la escuela de magia me empezó a encantar obviamente tiene mucho romance mucha amistad tiene personajes LGBT tiene escuela de magia o sea que tienen clases tienen todo lo que puede tener una escuela de magia o sea una escuela juegan al fútbol que es el deporte de esa escuela a la vez hablan todo esto de la identidad de a dónde pertenece esta protagonista porque vive en Estados Unidos pero es de Argentina porque encuentra esta escuela de no sé qué la protagonista está en busca de su identidad y ella quiere ser parte y la verdad es que eso es algo que para mí estuvo re bien construido en la historia este libro fue colaboración con una librería la librería Momo les voy a dejar aquí su Instagram por si lo quieren ir a seguir así que estoy súper súper agradecida con la librería muchísimas muchísimas gracias por este hermoso libro me encantó leerlo y debatirlo el siguiente libro del cual les vengo a hablar lo leí en menos de 24 horas el último día de julio pero bueno lo leí no lo puedo creer y es La traicionada de Kierakas voy a seguir leyendo el libro de Kierakas sí la respuesta es sí yo voy a seguir leyendo el libro de Kierakas no importa que sea lo que saque esa señora yo lo voy a seguir leyendo ¿por qué? porque sus libros son muy atrapantes son muy cortitos se leen muy rápido y porque me da curiosidad así que los voy a seguir leyendo La traicionada es la segunda parte de La Prometida les voy a dejar acá la portada del primer libro no sé si se acuerdan este creo que lo leí en mayo o por ahí y no me gustó nada le puse una estrella lo di por completo y ya hice un video entero hablando de todos los libros de Kierakas por si les interesa para quienes no lo sabían Kierakas es la autora de la selección saga que adoro con mi vida o sea esos libros son perfectos pero después sacó un montón de libros que no me gustaron en general bueno todo eso lo hablo en el video donde hablo justamente de Kierakas hoy vamos a hablar de este libro ¿qué tengo para decirles? es un buen libro yo diría que en general no pero que sí es muchísimo mejor que el libro anterior de esta saga sin ninguna duda en realidad es una biología son solamente dos libros o sea con esta segunda parte tenemos un final y no les puedo contar mucho de qué trata porque sería hacerles spoiler del primer libro pero recuerden que en el primer libro tenemos a esta protagonista llamada Hollis que se está por casar con el rey cuando descubre que hay un muchacho que le interesa más y se mete como en una especie de triángulo amoroso que yo en su momento sentí muy muy forzado y empiezan a pasar un montón de cosas tenemos a la vez dos reinos el reino en el que ella está y el reino de este otro muchacho misterioso del cual él está huyendo cuestión que sí en este libro seguimos la batalla entre estos dos reinos la protagonista va a decidir más o menos de qué bando está pasaron muchas cosas entre el libro anterior y este y la protagonista está en otra o sea claramente la situación de este libro es muy distinta a la situación del otro libro a ver a mí del otro libro no me había gustado el romance en este libro el romance es completamente distinto lo cual no significa que esté ni mejor ni peor aunque sí está mejor pero es completamente distinto podría decir que estuvo mejor aunque no es un romance memorable no lo voy a recordar por toda la eternidad no sin ninguna duda eso no va a pasar del primer libro tampoco me había gustado el carácter de la protagonista yo sentía que ella no podía tomar decisiones que era re impulsiva y me caía mal acá me cayó un poquito mejor hubieron escenas en las que dije bueno bien aprendiste la lección tampoco es que la amo pero estuvo muchísimo mejor el carácter de la protagonista en el primer libro se me hizo insoportable y acá no acá la soporté bien podríamos llegar a haber sido amigas te tendrías que haber esforzado más holis pero la verdad es que estuviste ahí de caer muy bien mejoró un montón este libro mejoró un montón el final sí me gustó como resolución aunque no me gustó cómo se llevó a cabo y hubo una cosa que me molestó mucho y es que hubo un personaje que sacó un ejército entero de la nada podríamos hacer una batalla sí pero no tengo un ejército bueno a ver hola ¿quiere ser mi ejército? sí, dale voy y soy ejército listo ya tenía un ejército entero ¿cuál es mi conclusión de esta biología? yo siento que esta autora se tiene que enfocar 100% en hacer buenos romances y no llevar el romance en un lugar tan segundo plano como hizo acá y tratar de escribir política ejércitos, guerras porque eso no le sale claramente toda la parte política toda la parte de ejército toda la parte de guerra se me hizo irreal no es el fuerte de la autora y para mí si quiere empezar a escribir eso tiene que investigar un toquecín más porque habían cosas muy poco verídicas en ese sentido y el último libro del cual les vengo a hablar ¿cómo voy a hacer para ser breve con este libro? lo amé lo amé con mi vida y ya es uno de mis libros favoritos del año del mes de mi vida o sea yo lo amo yo amé es que no les puedo explicar cuánto amé este libro voy a tratar de explicarles el último libro que leí en el mes de julio es el Antris de Brandon Sanderson más conocido como Brandy Sandy el Antris es el primer libro publicado por Brandon Sanderson y mucha gente me había dicho que no era tan bueno o no estaba a la altura de sus otros libros y sobre todo que si lo comparaba con la saga de Nacidos de la Bruma no me iba a gustar tanto tengamos en cuenta que yo leí Nacido de la Bruma hace un par de veces y me encantó y sin ninguna duda les puedo decir que el Antris me gustó tanto como Nacidos de la Bruma no sé por qué hay tanta gente a la que no le gusta este libro o no le gusta tanto para mí es excelente para mí es excelente me pareció tremendo libro o sea me encantó es grandioso lo amamos queremos el Antris en nuestras vidas me parece un buen libro para empezar a leer al autor fue su primer libro publicado es un solo tomo me parece que originalmente iba a tener una segunda parte pero igual no es necesario el final es súper mega cerradísimo o sea tiene un final cerrado el Antris es una ciudad es una ciudad que antes salía a ser la ciudad de los dioses donde los elantrinos eran personas que tenían poderes y los usaban para el bien de la gente entonces sus poderes eran curar enfermedades dar comida a la gente y todos eran poderes del bien y los usaban para darle alimento a la gente para cuidar la ciudad y por eso eran considerados dioses porque eran personas que les salvaban la vida a muchísimas otras personas nada amamos a los elantrinos y sus majestuosos poderes no son poderes son como hechizos que hacen que se llaman agones que son un montón de símbolos y que están buenísimos pero si son poderes cuestión que esa ciudad de dioses murió hace ya varios años el libro te dice que pasaron 10 años que ya el Antris no es una ciudad de dioses sino que es una ciudad de muerte y miseria que pasó porque la ciudad de los dioses empezó a ser la ciudad de los muertos porque que significa ser la ciudad de los muertos bueno resulta que ahora las personas de las otras ciudades de alrededor están ahí viviendo toda su vida feliz y de la nada les llega una enfermedad random o sea vos estás hablando con un amigo y a tu amigo le empieza a aparecer manchas negras en la cara y le llegó la enfermedad a esa persona así al azar y a partir de que te llega esa enfermedad que se llama la yaod y tu cuerpo se vuelve todo negro todo así que se yo te dicen bueno vos sos considerado muerto y te vas a ir a vivir a la ciudad de los muertos que es el antris entonces la ciudad del antris es una ciudad donde van todas estas personas a las que les llegó esta enfermedad obviamente ya no hay magia entre ellas y son todas personas cuyo cuerpo se está muriendo pero su alma va a permanecer ahí para toda la eternidad es literalmente un infierno en vida o sea la ciudad es un infierno porque las personas que viven ahí están muertas o sea que no viven al estar muertas no necesitan comer pero sufren el hambre igual las ciudades de alrededor no le mandan comida a la ciudad del antris porque es una ciudad de muertos la gente que vive ahí no vive porque están muertos no le mandan comida entonces la gente que está en la ciudad del antris está desesperada por comida porque el hambre les duele igual y de hecho cualquier lastimadura que pueden llegar a tener les va a doler para toda la eternidad al estar muerto su cuerpo no va a cerrar la lastimadura no se van a curar entonces si se hacen un macullón lo van a tener para toda la eternidad wow o sea esto es la sinopsis recién y ahora les voy a contar los personajes que los amo o sea shippeo máximo me parece que mi pareja favorita de Brandon Sanderson se encuentra en este libro o sea literal tenemos a tres protagonistas el primer protagonista es un príncipe es el príncipe de la ciudad de al lado del antris y él es como el príncipe bueno y está ahí dándole el bien al pueblo y en el capítulo 1 del libro le va a llegar la enfermedad y va a ser dado por muerto lo envían a la ciudad de lantris le dice ya está te llevó la enfermedad sos un muerto no te queremos una deshonra listo y este príncipe va a llegar a la ciudad de lantris y va a decir que es esta ciudad como me pasó esto de un día para el otro y que está pasando acá a su vez la otra protagonista es una princesa de otro reino que justamente estaba viajando al reino de este chico para casarse con él ellos se habían conocido como por carta o por una tecnología que tienen pero en realidad no se conocían pero se estaban por casar y ella llega a este reino y le dice mira tu esposo murió no le van a decir que murió por la enfermedad y que se lo llevaron a la ciudad de lantris porque eso es una vergüenza pero le dicen mira tu esposo murió listo sos viuda porque ellos habían firmado un contrato de matrimonio que decía si cualquiera de los dos que se estaban por casar moría antes de que se casen se daba por casado igual el asunto y la persona que quedaba era viuda pero es como si hubiera estado casado entonces le dice era la chica tu esposo murió pero vos contás como casada igual y como se murió sos viuda y la chica está tipo y la chica no es ninguna boluda y se va a poner a investigar que está pasando ahí y se va a meter en toda la cosa política de este reino en el cual ella llega y después el tercer personaje es un sacerdote que también va a intentar como expandir su religión y meterse como en toda la trama política de este reino tremendo libro tremendo 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 libro me encantó por completo fue increíble el final también estuvo grandioso pudo destacar todo o sea el mundo creado es buenísimo la cosa de fantasía todo el mundo mágico de fantasía me pareció excelente lo amé por completo los personajes los amé los amé por completo en especial a la chica y el chico yo los amo shippeo máximo aparte tipo a mí las parejas excelentes y lo más importante es toda la parte política el libro tiene mucha política y está buenísima o sea realmente está muy bueno como es que los personajes se van adaptando a la situación y van intentando sacar provecho fue excelente amé por completo este libro me parece que no tengo nada más para decir pero si a mí me dejan hablando de esto yo puedo hablar por años lo amé lo recomiendo muchísimo me encantó súper súper recomendado lean por favor el antriz es un libro que no tienen que ignorar es un libro que tienen que leer porque está muy bueno bueno y esas fueron todas mis lecturas del mes de julio espero que les haya gustado el wrap up me pueden dejar en los comentarios si leyeron alguno de estos libros o si leerían alguno de estos libros cualquier duda que tengan me la dejan en comentarios de todas formas que yo voy a estar leyendo y respondiendo todo no olviden que pueden seguirme en mis redes sociales que les dejo acá abajo y hasta luego nos vemos en un próximo video bye otro de los libros que leí en el mes de julio en lectura conjunta no fue lo único que leí en lectura conjunta y una de las cosas más interesantes que se me hizo y una de las cosas que más interesantes se me la prometida es la segunda parte ah no se llama la tradicionada bueno otra vez